J, dos discípulos Holy Trap Dos discípulos Records Inc Soldado de Cristo, la familia My music Quiero ser como tu Por eso enganché los guantes Quiero brillar como tu luz Por eso enganché los guantes Por eso enganché los guantes Enganché los guantes Enganché los guantes Quiero ser como tu Quiero brillar como tu luz Por eso enganché los guantes Por eso enganché los guantes, enganché los guantes Me metí en muchos problemas, en la calle yo daba candela No me importaba las almas, yo andaba como Guareba Mi vista estaba cega, la muerte era mi coqueta Hasta que choquen el camino con Cristóbal o a la hombrera A veces yo soy humilde, no se le caso a los reptiles Deposito un talento en mí, hizo que se multiplique Para que las almas yo las predique, que se lo guarde como Tyson Ahora peleo porque hizo que a Lázaro resucite Ya dejé el miedo y ese sufrimiento Que a mí me atormentaba cuando yo andaba muerto Ya no estoy enfermo, soy un hombre nuevo Porque decidí poner Jesucristo en mi centro Lo que yo buscaba, el mundo no lo daba Tus placeres negativos, a mí no me llenaban Gracias por tu misericordia y gracias por tu gracia Porque ahora tengo el gozo que necesitas Quiero ser como tú, por eso enganché los guantes Quiero brillar como tu luz, por eso enganché los guantes Por eso enganché los guantes Enganché los guantes, enganché los guantes Enganché los guantes Quiero ser como tú, por eso enganché los guantes Quiero brillar como tu luz, por eso enganché los guantes Por eso enganché los guantes, enganché los guantes Reprendo al enemigo en el nombre de Jesucristo No peleó contra sangre ni carne pero con los malos espíritus That's why Jesus is part of my crew, I'm down with the winning group Padre, Hijo, Espíritu Santo, aquí somos más que tú Por eso me humillo, cuando se levantan conmigo Jesús reprendió a Pedro cuando lo utilizó el enemigo Por eso me arrodillo y lloro por los que están perdidos Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Por eso enganché los guantes Enganché los guantes, enganché los guantes Enganché los guantes Quiero ser como tú, por eso enganché los guantes Quiero brillar como tu luz, por eso enganché los guantes Por eso enganché los guantes Enganché los guantes Enganché los guantes O sea, no discípulo Holy, holy, holy track Holy track Los discípulos, records, Inc La gloria es para Dios La gloria es para Dios We love you, Jesus We love you, Jesus We love you, Jesus